En primer lugar, lo más importante, Marco, es que tenemos que tener claro por qué se está haciendo esta visita y por qué Costa Rica. La visita es el preámbulo, la primera iniciativa, digamos, de un funcionario de alto nivel norteamericano de la Administración Bajen para con Latinoamérica. Y en el fondo lo que está haciendo el Secretario de Estado es preparar el terreno para una segunda visita que va a tener lugar dentro de más o menos un mes a Guatemala por parte de la vicepresidenta Harris, que a su vez llega a Guatemala para ver cómo puede desactivar esas caravanas que están surgiendo de nuevo de inmigrantes centroamericanos de Guatemala, de Honduras y de El Salvador específicamente hacia los Estados Unidos en la época de Biden. ¿Y por qué es importante eso para el gobierno norteamericano? Porque una de las cosas que ha sido más criticado de la administración Biden es que ha perdido control de la frontera norteamericana con México y con Latinoamérica. Entonces yo creo que lo que está haciendo acá el canciller Blinken al venir a Centroamérica es preparar un poco el terreno, informarse personalmente, de mostrarle el interés que tiene Estados Unidos en Centroamérica, pero por la dimensión política interna en los Estados Unidos que representa la inmigración masiva y legal del centroamericano de los tres países del Triángulo Norte. Ahora, ¿por qué Costa Rica? ¿Por qué Costa Rica es considerado por los norteamericanos como una suerte de ejemplo de lo que debería de ser un país latinoamericano? Con su tradición democrática intachable, por estar preocupado por cuestiones del medio ambiente, acaba de ser aceptado como miembro del OECD, que es el club de los países ricos del mundo, a pesar de ser un paísito pequeñito como es Costa Rica, y en fin, creo que ellos lo que quieren hacer, como lo han hecho muchas veces en el pasado, es aterrizar en Costa Rica cuando están hablando de temas centroamericanos como es el tema de la eliminación ilegal del Triángulo Norte. Ahora, doctor, ¿el tema de Nicaragua tiene cabida en esta visita que está haciendo el secretario Blinken a Costa Rica o definitivamente no es una prioridad para Estados Unidos? Yo no digo que Nicaragua no es una prioridad. Lo que estoy diciendo, Marco, es que la prioridad latinoamericana para la administración Biden en este momento es la frontera que está fuera de control, ¿verdad? Cabe señalar que no solo son centroamericanos los que están emigrando ahorita ilegalmente a los Estados Unidos. Cada vez más se encuentran cubanos y se encuentran venezolanos cruzando ilegalmente el río Bravo. Pero en cuanto a Nicaragua concierne, sé que el canciller Moncada fue invitado. Entiendo yo que él o la cancillería aceptó la invitación. Van a estar todos los cancilleres centroamericanos allí, pero veremos si finalmente llega o no. Esa decisión la va a tener que tomar el gobierno de Nicaragua en los próximos minutos porque ya está aterrizando Blinken en San José y la reunión con los cancilleres va a ser esta noche. Ya mañana Blinken regresa a los Estados Unidos y su programa mañana esencialmente va a ser con la embajada norteamericana. Una cosa que es importante es que va a haber, esta es una primicia que le estoy dando al Canal 12, van a firmar el gobierno de Costa Rica y el gobierno norteamericano una renovación de un acuerdo que tenían ellos en cuanto a temas de la lucha contra la delincuencia internacional, el lavado de dinero, el contrabando de drogas, etc. que había estado un poco congelado desde la época de la presidenta Chinchilla. Con eso se vuelve a reactivar ese acuerdo y eso es algo que va a ser noticia hoy en Costa Rica. Podría decirse entonces que el tema de Nicaragua y la representación de Nicaragua, en este caso el canciller Moncada, podría de alguna manera pasar desapercibido en cuanto a los cuestionamientos que se hacen por violaciones a derechos humanos, por falta de institucionalidad y democracia en Nicaragua, doctor. Creo que hay un deseo de que no sea conflictiva esta reunión. No es una visita que está haciendo el canciller americano para futigar a Nicaragua, aislar a Nicaragua. Y tenemos que tener claro otra cosa, Marco. Los Estados Unidos no tienen relaciones estupendas ni con El Salvador y el gobierno de Bukele, ni con Hernández en Honduras, ni con Yamatei en Guatemala, ¿verdad? Es más, se sabe en los Estados Unidos que la relación entre Estados Unidos y estos tres países que son tan importantes para ellos por cuestiones migratorias, están tensionadas en este momento. Entonces yo creo que la idea es bajar un poco el gas a ese problema en lugar de estar buscando esto como una reunión para apartar o aislar a Nicaragua.